Hola, este es un vídeo para grabar una canción propia que se llama Edelweiss y a ver qué tal queda. Edelweiss y a ver qué tal queda. Si tanto quieres la montaña mirar, estrella tu empor te convertirás. La nieve en tu reino en lo alto verás, pues desde allá arriba tú mirarás. Edelweiss, Edelweiss tu historia llegó, flor de montañeros y su admiración. Edelweiss, Edelweiss tu cuento salió, hasta las más bellas y más flor de nieve se formó. Edelweiss... Gracias por verlo.